Sonrisa alegre Todo día Despierta por la mañana el sol brilla Estamos listos para comenzar un día alegre Pero antes del desayuno hay algo importante Primero lávate los dientes ¡Comencemos! Frotar, frotar, cepillarse los dientes Lo limpiamos para que quede radiante Con cepillo y pasta de dientes Sonrisa alegre todo día ¡Gracias! 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 Gracias.